Música Mi nombre es María Mercedes Acosta y soy la editora de Sentido.com Sentido nace a mediados de 2011, se constituyó inicialmente como blog El medio tuvo muy buena respuesta y ya en 2012 decidimos dar el salto a página Sentido es una página que está dedicada a trabajar temas de personas LGBTI Es una propuesta diferente en la medida en que primero es una plataforma completamente digital Y la idea es analizar de forma crítica diferentes problemas que hay alrededor De vivir una orientación sexual o una identidad de género no normativa Somos un proyecto periodístico, no activista No creemos que haya una ni dos caras de la moneda, sino muchas caras de la moneda Mi columna en especial trata sobre derechos humanos y personas LGBTI Donde el tema de la inclusión social sea una etapa preliminar Para después que no sea necesario hacer visible lo que ya es visible Los temas donde hay una crítica dura hacia algún tema son los que más llegan a llamar la atención Una regla como número uno es para nosotros responder los comentarios Y generar como un diálogo, también estar en permanente contacto con los usuarios de la página Para empezar a reconocer que son personas con toda la autonomía, con toda la capacidad Y que simplemente hay que apoyar, que tengan una voz más fuerte Pues nuestra gran meta digamos es crecer, es seguir creciendo Que tener cada vez un mayor alcance, que más gente nos conozca Que nos volvamos como el medio de comunicación referente en el país En temas de diversidad sexual y de género Que es una propuesta diferente, que es una propuesta con un valor agregado